yo gente que tal soy yo flancito cobre bienvenidos a un capítulo tal de ades 2 estamos estamos aquí el otro día nos mandaron el flashback de tal nos fundieron en el en el océano está bien cabrón y de aquí le regalaremos la movida no lo vamos a decir o sea a hablar lo que estás tratando de hacer otra vez encontre el titano de tiempo culpamos por sus crimes contra mi familia restaurar el derecho a la regla del mundo hey, estás cortada por la locura, Dora oh, gracias como seguro que estás cortada por todo eso demás realmente no ahora no ahora ojo suelo fértil crea dos bancales que se usen para cultivar belladona se usan fórmulas relacionadas con la oscuridad y la muerte ok vamos a hacer eso gran árbol de la vida por favor escuchen mis pensamientos así que sea no 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 ok ahora vende las movidas de regalar creo creo sí a 30 huesos hilo del destino como que no sé para qué sirve así que no te lo voy a comprar por ahora por ahora que no 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 límite de comprensión alcanzado tu nuevo arcano necesita más comprensión de la que tienes disponible por lo que no se puede activar desactiva otros arcanos o usa el indicador de la parte superior derecha para aumentar tu comprensión ah para eso sirve el psique bueno vamos a desactivar alguno ah sigue sin llegar bueno 40 cuánto cuánto tengo cómo se abría el menú ah aquí tengo 30 y necesito 40 le podré comprar ah notas este 10 yup a ver si me dejan regalarle aquí la movida al fantasmita chistoso que me dio cebolla cebolla fantasma sabe cristo para qué coño sirve pero ahí estamos por regalar aquí también un un Me he hecho un mal de ojo Es la que hay Vale, ahora debería Poder Debería poder Subir Ahí estamos Comprueba la vitrina ¿Qué vitrina? Esta vitrina Ah, es verdad Que esto hacía en cosas Enflijas 20% de daño Al último enemigo Que te haya derrotado Ah Qué bueno Si te quedas atascando un boss Esto va que flipas Cada vez que sales de una ubicación Recuperas toda tu vida Hasta un total de 50 esta noche Yo That's crazy Cada vez Esta mierda está rota La unión Vale, vamos a llevar la cebolla por ahora Porque no creo que necesite realmente hacerle un 20 más a la serpiente Solo necesito saberle un poco Let's go Uh, qué es esto Damn Damn Están bonitos los diseños Guay Tu conjuro Lanza un rayo Que inflige hasta 900 de daño Perdón Conjuro hace que todo se mueva en 80% más lento Lanza un proyectil autoguiado Que transforma 5 enemigos y done Conjuro lanza un rayo Pulsa RT Está de locos Eh Para esto servía el pico No sé qué tengo que hacer exactamente para activar el Ah, tengo que gastar magia Y cuando gasto magia Me dejan usar el rayo láser Piu-piu Ok No soy muy fan De esa técnica Ven aquí Pa Ahora me puedo mandar un rayo láser Está roto de cojones realmente Aunque como es difícil de sacar Carrera más rápida Inflija deslumbramiento Los amigos que tienes alrededor No hay luna Realmente salió tirar Rune de magia Pararás, neno Vamos a ver Cuánto recuperamos Quedándonos dentro del hechizo Todo Ok Esto está bastante bien Según mi hija de Hades Eso explica muchas cosas ¿Por qué me acabo de enterar de eso ahora? Golpear enemigos con tu arma Puede generar un nuevo Espero esto me quita el otro ¿O no? ¿O no? Cada vez que os estos movimientos Se generan una explosión acuática Acerca del primer enemigo Que empiezas daño Los choques de carrera Enfringen daño Y empujan a los enemigos Pero gastan 5 por golpe Ya no sé ni qué estoy pillando Y recuperando magia Los combates no duran lo suficiente Como para tener que usar el rayo láser Piu Piu Tranquilo Para Vale Me han puesto Clásicos bosses intermedios Que son Más o menos igual de difíciles Que los bosses normales ¿Qué pasa? Me pilló el tentáculo Esta run está siendo terrible Cuando me quitan los poderes de Atacar más rápido Me pierdo A ver si A ver si Pillamos un poco De rayo láser Me cago Hostia Para los bosses Hasta que flipas ¿No es verdad? Tus especiales Golpean con una troma Los choques de carrera Al entrar en una ubicación Con 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 centras 30 Para reducir el daño recibido Es un poco mierda Todo Bueno Tenemos especial de agua Al menos Y el especial cargado También Uh vale Pues está mejor Tiene bastante rango Además Realmente sobraba Tiene que haberlo tirado ahora Pero Puedo tirar otro Así que no hay Pero Bueno Como podemos recargar magia Bastante fácil Eh Qué susto Ropas de Ah Es la señora De la ropa Te pones un atuendo 9-30 Acelera un 40% La canalización de habilidades Atuendo de 50 Recuperas 2 Al salir de cada ubicación Atuendo de 40 Recuperas 5 Cada un segundo 5 cada un segundo 5 cada un segundo Oh, that's crazy ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Estoy confortable En esto Es azul La espada de espada Enseñada El envirio De un Receso de luz Dentro de Ereben Arachne ¿Cállate su La puerta? Ahí Bye Bye Por ahora ¿Qué es esa barra de vida? Gigante Yo Me se recupera rapidísimo Mierda No hay enemigos A los que disparar Rápido Aparece Yo estos ataques Me pego bastante fuerte Actual Casi olvido Que en el ADS 1 Era main arco Un poco de rayo Láser Pew pew Me metí directamente Al ¿Cómo mete? Le sabemos Esto no sé Si es que te dan monedas O qué Pero He visto Creo que te sube La barra de magia Ya que estamos Haciendo la run De magia Podemos probar Eso Usar toda la magia Que quiero Si me recupero en segundo Hey Hey porque me comí un cuarto del rayo láser ahí. Efectivamente me sube la movida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pillar regalitos o pillar lo otro? Vamos a pillar regalitos. Aunque los venden en la tienda, pero bueno. A sobar, a sobar también. ¡Yo! Hay que minar un poquito. Me dio el combate. Por supuesto. Ese claramente le di. Me acaban de teamar fuertísimo. Está bastante bien la magia esta. No, no quiere tirar el rayo láser. Quiero recoger esto. ¿Tienda? O mejora. Mejora. Igual podemos mejorar el rayo láser. Estamos pa'l boss ya. No sé qué tal va a ir esto pa'l boss, la verdad. Realmente es Crazy Booth el rayo láser. Especiales golpean con una tromba de agua. Si permaneces en tus hechizos, nada. Cada vez que ves estos movimientos, genera una explosión acuática. Sí, ¿no? Se viene. Ya ves. A dormir. Mira. Realmente con un rayo láser nos la fundimos, ¿no? Del palo. Mira cómo le baja la vida. Ja, ja. Espérate. Espérate que nos pasamos el juego. Que un cabrón por ahí. Sal de ahí. Un poquito de rayo láser. No, no. Qué es eso? No el maleficio. Y tres, van a caer Tres juntos Bueno, me ha hecho cero daño, ¿no? Desde que empezamos el combate Ahí pape un poco de rayolas Eh, un regalito El libro de la penumbre Ah Más cinco, ¿más cinco o qué? Oh, no Ya está el pibe raro esperándome a la salida Viejo raro Y ahí está el peña cuando va a Galicia Me he quedado sin la movida que me recarga magia cada tanto Así que ahora depende de mi recargar la magia Que pues tenemos otra forma de hacerlo Así que tampoco hay problema Tenemos El counter perfecto para estos bichos Móvete Cuidado No quito ni mierdas con el ataque básico Partilillo Actualización Eh, porque luchas que esperas demostrar Y si por algún capricho del destino te hagas con la victoria Que harás después Piénsalo cuando estés ahí fuera Barras Supongo Martillo Más serpientes No son las de la otra vez Son como Las izas de la de la otra vez A dormir Múvete de ahí Estamos perdiendo mucha vida No mola Casi que hago más daño Fameando Mismo Me deja un poco vendido en verdad ese ataque ¿Por qué están largos de combate? ¿Qué está pasando? Tienes combates durando 3 oleadas de enemigos Y este tiene como 9 Me la como Uf Casi me la como Espero que valga la pena Después de matar a un enemigo Con tu ataque Omega Recuperas 5 de vida No lo uso 50% de daño Y también golpea los lados Puedes canalizar 30% De tu especial Omega Para infligir más 300 Joder Es todo sobre el especial Omega Justo el que no uso Ah no para Este es el bueno Ok Tienda Tienda? Tienda No, se me acabó la cebolla Claro Solo dura Una Ah Claro Es que si no estaba muy roto No te podían bajar de 50% Vamos a hacer un regalo A mi bro Saquito de oro No hay signo de Hermes Me da para comprar los dos Ciento, ciento Si Tu carrera es más rápida Inflige deslumbramiento Los enemigos que tienes alrededor Tus hechizos Infligen deslumbramiento Y una gran cantidad de daño Antes de desaparecer Infliges más daño Mientras no Lo hayas recibido Vamos a pillarlo De carrera Vamos bastante lejos Oh no Tiene que haber pillado Tiene que haber pillado La habilidad Me cago Me quedo quieto En el suelo Me avisa No tengo No tengo magia Realmente es muy fácil De esquivar Solo tienes que ver A donde la manda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A sobar Tiene muchísima vida Aquí me quedo Eh ¿Por qué me dio con eso? Aquí me quedo Supongo que el agua No le afectará mucho Siendo de agua No sé cómo va No Desperdicié el rayo Láser Piu piu Espérate Que aún le meto alguno Vamos a jugar a distancia Ya que podemos Jugar a distancia Te pillé Bah Va, va, va Ahora cae rápido No sé de qué lado está Ya está Pero ya está Adiós Facilito Bueno, facilito los cojones Casi cual Una dual Tu carrera Crea una esfera acuática A tus espaldas Cuando paras Se lanza con fuerza Hacia adelante Ok Suena Suena bien Si tú lo dices Brother Vale, lo vamos a dejar por aquí Eh, nada Un saludito gente Hasta la próxima Adiós